El árbol de los chupetes ya luce en el Parque de las Familias. Se trata de una de las actividades estrella que se van a desarrollar en este espacio durante la Navidad. La concejala Carolina Lafita junto al Edil Esteban Rodríguez han colgado simbólicamente chupetes en este árbol acompañados por los pequeños de la guardería del Colegio Liceo Erasmus. Lafita ha destacado que todas las actividades que se van a celebrar en el Parque de las Familias serán gratuitas por lo que ha invitado a todos los almerienses a que se acerquen a este emblemático lugar. La iniciativa tiene varias etapas, es decir, en primer lugar los niños que todavía tengan chupetes normalmente entre edades entre 0 y 4 años van a poder venir a partir de ahora que ya está inaugurado el árbol a dejar sus chupetes con sus papás. Paralelamente vamos a tener todas las Navidades a partir del lunes 22 hasta el 7 de enero actividades infantiles. Invito a todos los almerienses a que se acerquen de 11 a 1 durante todos los días hábiles va a haber teatros, cantajuegos, el día 31 tenemos una actividad muy especial que es como una pequeña noche vieja, luego también tenemos un día dedicado a los Reyes Magos. Entonces, ¿qué intentamos? Que cuando vengan las familias a pasar una mañana o una tarde con los peques pues los más mayores tienen actividades estupendas para poder subirse todos los elementos que tenemos en la Alcazaba pero los más pequeños tengan un espacio dedicado para ello. Cuentacuentos, talleres educativos y creativos, así como la visita de personajes infantiles serán algunas de las iniciativas en las que podrán participar los niños de Almería.